Atene para el huido de la salsa, esa noche, dos, dos, atene para el campana, dos, atene para el disco, que va aquí, ¡En bailaras! Va a depanar, ¡Sala! Para que te dejo la mesa, para que te dejo la roberos, para los puestos de High Energy. Un saludo para la tija que todos los dicen que me permito, el tijero, áneme para la chica potigiana, ¡Lobos en Red! ¡Vamos a dar la rampa! ¡Revuelto Sinaven! ¡Vamos a arist USSR! Marodas dice… ¡Cumbia! Vamos a parecerles en todas las montas de estos paroles, pero cuban allí. Siempre se lo �ibู้... ¡Alegriciam! ¡Vamos a norte! ¡Aquí está el becky! ¡Los cinco veintitrés nos traemos! ¡Los días de champiñón en Madrid! ¡Los dos compones de Tegin! ¡Vamos a salir con pantallas! ¡No es difícil, pero es así, mis bolsitas! ¡Ah! ¡Ven! ¡Vamos a irse por más caliente! ¡No importa lo que traigas! ¡Entre en el torre de sabor! ¡Añadir! ¡Y con más de chile y pastor! ¡Vamos! ¡Vamos a la tienda! ¡A la guarda, ya! ¡A ver! ¡Mira qué sabor, eh! ¡Dice! ¡Ale sabor! ¡Vamos! ¡Porque la diferencia! ¡Ale, Dios y Señor! ¡Ale, el sabor! ¡Dice! ¡Vamos con el sabor! ¡Y suave caída! ¡La chica caída! ¡Y los fientes! ¡Vamos con el sabor sabroso! ¡Ale! ¡H ¡Ale, Dios y Señor! ¡Y cupón es nuestra redunda! ¡Commero, conmigo, conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!